A 15 días de las elecciones Horacio Cartes, candidato a la ANR a la presidencia de la república, tiene el 37,6% de la intención de voto y el candidato de la alianza Efraín Alegre llega al 31,7%. La diferencia es de 5,9% a favor del Colorado de acuerdo a los datos de la encuesta a nivel nacional realizada para nuestro diario por la consultora Firz Análisis y Estudios. UNASE tuvo un crecimiento del 4% con relación a marzo pasado y llega al 7,1%. Esta encuesta se realizó antes del acuerdo de liberales y obviedistas. La suma de intención de votos de UNASE y PLRA genera un empate técnico con la ANR. Con edición de Darlis Cabral, informó Lorena Ponte para ABC TV. Darlis Cabral, informó Lorena Ponte para ABC TV.